Jessica Molina no ha visto ni oído de su marido desde marzo, cuando los marines mexicanos irrumpieron a través de su puerta en Nuevo Laredo y tomaron a Trejo y a un amigo de distancia. Molina, un ciudadano estadounidense, dijo el miércoles que su esposo mexicano de 41 años, José Daniel Trejo García, es un mecánico con un negocio establecido en Laredo, Texas, donde viven. Solo estaban en Nuevo Laredo porque recientemente se había operado en Monterrey y volvía a tener puntos de sutura removidos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el miércoles pidió al gobierno mexicano que tomara medidas urgentes para detener la ola de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo y las áreas circundantes y dijo hay fuertes indicios que fueron comprometidos por una fuerza de seguridad federal. La Oficina de la ONU documentó la desaparición de 23 personas desde el comienzo de febrero en Nuevo Laredo y dijo que podría haber muchos más. Mientras que no nombraba a los desaparecidos, Trejo García es uno de los contados por el no gubernamental Nuevo Laredo Comité de Derechos Humanos. Hemos documentado 56 desapariciones forzadas del 20 de enero al 21 de mayo, dijo Raimundo Ramos, presidente de ese grupo. La mayoría se atribuye al personal de operaciones especiales de la Armada. Ni la Armada de México, que ha contribuido con la infantería de Marina a la lucha contra la violencia contra la droga, ni el Departamento de Interior, que está a cargo de la seguridad interna, respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios. Las tensiones fueron altas en Nuevo Laredo cuando Trejo desapareció el 27 de marzo. El 25 de marzo, los marines habían sido emboscados tres veces por pistoleros. Un marine fue asesinado y varios heridos. Durante el tercer enfrentamiento, un helicóptero fue llamado. Un coche de la familia que conducía a través de un tiroteo fue golpeado y una madre y dos de sus hijos fueron asesinados. El padre y un niño fueron heridos, pero sobrevivieron. La Armada inicialmente negó la responsabilidad, pero después de que un experto concluyera que los disparos fatales venían de arriba, admitió que su helicóptero mató accidentalmente a los civiles. Molina dijo que los marines que le interrogaron a ella y a su esposo a las 1.30 a.m. del 27 de marzo, preguntaron si sabían lo que había sucedido en el incidente del helicóptero. La pareja explicó por qué estaban en Nuevo Laredo. Su marido les mostró las tarjetas de visita para su taller de reparación de automóviles, pero se lo llevaron sin ninguna orden de allanamiento o de detención, dijo. Ellos estaban apuntando a nuestras cabezas todo el tiempo, dijo. Ellos pueden negar lo que pasó, pero lo que vi fue un personal bien entrenado y uniformado. A la mañana siguiente presentó un informe a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue a la base marina, pero negaron saber nada del incidente. Ahora Molina se ha unido con otras familias para buscar tumbas escondidas a lo largo de los caminos de tierra que rodean Nuevo Laredo. Esta semana fueron acompañados por la Policía Federal por primera vez, dijo. Entre los casos documentados por la ONU, estaban las desapariciones de 21 varones y 2 hembras, incluyendo al menos 5 menores. Según declaraciones a los investigadores de la ONU, las desapariciones ocurren típicamente por la noche mientras las víctimas están caminando o conduciendo por caminos. A veces sus vehículos quemados y acribillados por balas se encuentran en las carreteras. Muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras pasaban su vida cotidiana, dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Seid Radal Hussein. Es particularmente horroroso que al menos 5 de las víctimas fueran menores, 3 de ellas muy jóvenes, de sólo 14 años de edad. Estos crímenes, perpetrados durante 4 meses en un solo municipio, son escandalosos. Según datos federales, ha habido más de 6.000 desapariciones registradas en Tamaulipas desde 2006, más que cualquier otro estado. A comienzos de este mes, los manifestantes que exigían acción gubernamental sobre desapariciones bloquearon un importante puente comercial que conectaba Nuevo Laredo con Texas. La semana pasada, Molina y otras familias se reunieron con un capitán de la Armada que prometió darles acceso a la base de marines y ayudarles en su búsqueda, pero no ha habido ningún seguimiento, dijo. La Armada es la principal presencia de seguridad en Nuevo Laredo donde domina el Cártel del Noreste, una rama de los Zetas. Si la Armada está aquí para protegernos, ¿qué están haciendo para evitar estas desapariciones? Dijo Molina. ¿Cómo puede estar sucediendo esto a pesar de su presencia aquí? ¿Cómo puede estar sucediendo esto a pesar de su presencia aquí?